Barack Obama se encuentra ya en Kenia en visita oficial, la primera desde que es presidente de Estados Unidos. En el aeropuerto le esperaba su homólogo keniano, un viaje de tres días con numerosos encuentros. Este sábado participará en la Cumbre Mundial de Emprendedores y rendirá homenaje a las víctimas de los atentados de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Nairobi y Dar es Salaam, donde murieron 229 personas. Pero no todo es trabajo, en Kenia nació su padre y todavía viven numerosos familiares. Con ellos ha cenado este viernes Obama, entre los comensales una hermanastra y mamá Sara, la tercera pareja de su abuelo paterno, que no dudó en coger un vuelo para poder asistir a esta cena. Kenia se ha blindado ante esta visita. Además del despliegue de tropas durante el fin de semana, las principales arterias de la capital permanecerán completamente cerradas y los aviones no podrán volar por debajo de los 20.000 pies ante el temor a un acto terrorista. Unos inconvenientes que, sin embargo, no parecen molestar a los habitantes de Nairobi, que llevan desde hace semanas preparando esta visita.